Brinda gente de San Juan de Irohilo, todo listo, sonido, luces, lima, firmaciones internacional, vida, brinda gente de La Paz y todo Bolivia, Marca Belémontro. Buenas noches Bolivia, buenas noches Vicente Mariosa de Irohilo y toda la provincia de Francia de Mayo, gracias a los favoritos de San Ferrado, San Luis de 2022, al señor Rametti, con el caño de Valencia, señora Ayola Carita Herrera, hijos, y aquí es yo, desde la ciudad de Viento Julián Gamerú, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, San Juan de Irohilo, en Carcuari, y esto es, Chigalinas, esta noche bailarán Chigalinas, esta noche bailarán Chigalinas, esta noche bailarán Chigalinas, con los chicos bailarán Chigalinas, esta noche 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 bailarán ¡Cómala! ¡Cómala! Chica, chica Chican vidas cantarán, Chican vidas cantarán La chica para ti, para no serán Chican vidas, esta noche bailarán Chican vidas, como tú bailarán Chican vidas, esta noche Chican vidas, como tú bailarán Y su amostita Chica linda, esta noche baila Chica linda, su batirubasa Chica linda, esta noche baila Chica linda, con los cinco y seis Arriba la mano, uno, dos, tres, cuatro Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Y esa huequita, y otra huequita Y las manos arriba, y los hilos, arriba Y los hilos, arriba, y los hilos, arriba Y las manos arriba, y todo bonito Un noche, que la bonita Así si, disimba los hilos Y la sal брida Salir, salir, salir ¡Arriba! Amor mío, lucharelo, como buenos provincianos Todos hay que trabajar para defender a los pobres Salir hacia adelante, solo es que no solo No llamas nuestro suelo, como ya vi ¿Los gana? Eh, 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 los gana, los gana, los gana arriba Ahí, en hoja, baila, en risco, baila, como la ballera Y holanda, en hoja, baila, ven A con la ciena, los gana arriba Provinciana, logremos nuestro ser Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestro ser 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 Amor borracho Amor yo lucharé Como bueno pronto Esto hace que clara Para no perderte Su vida sientará Solo estoy en el sol No voy a suerte Como ya Señores, arriba Señores, yo sigo Señores, yo sigo Provisional Luchemos esta vida Provisional Logremos nuestra vida Provisional Luchemos esta vida Provisional Logremos nuestro ser ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, vete, ya nací Sí, vete, ya Sí, vete, ya Sí, vete, ya Provisional Provisional Luchemos esta vida Provisional Logremos nuestro ser Provisional Luchemos esta vida Provisional Logremos nuestro ser Lo vamos a tirar ¡Eh! 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 ¡Me p problèmes! ¡Eh! 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 Tienes heridas, sonidos de lima Tienes heridas, tiene paz ¡Él Ancora! ¡Faljas! ¡Faljas! ¡Faljame! ¡Faljas! 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 Hájame! ¡Faljas! 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 Por esa línea aquí, esa puertinata Te da la vuelta y busca la mi hija Por ese maravito amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantan! Un ruécito clásico ¿Cuántos guerreros mandan a su canté? ¿Cuántos cantan y lloraron? Una canción de años maravilloso ¡Para ti, Murillo! ¡Viva pa' los amigos! 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 Nunca, amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, amor, hay un corazoncito mío Nunca me dejes, animo a la pareja a salir de esta noche Para ti no me � eh, el ideal deiner en esta pareja Y nos vino, y nos vamos arriba ¡Vamos arriba! ¡Las nos ambivas! ¡Las nos o跟 linfos! ¡Lusra erf bona activity! ¡Lusra erfgado que vivimos! ¡Liapo así, nos resc anyone! ¡Li fortunately, Brasil! Venimos a bailar, yo te dije, me gustas mucho Y esperabas a dormir, me diste tu amor, por eso te quiero Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 y donde estaba mi mujer, donde estaba su amor Amor, 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 nunca me olvides 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 Amor, 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 usarlo ¡Te hacen mas y yo de ikos! Te hacen mas y yo de ikos! Sven! Los bisatos, hilos! ¡Es una cancion de mi son! ¡Veamos el ritmo selv Because of the realizance! ¡O es una de las canciones que tuyos te compras las derries! Pero el corazón sigue en tonel Alemán Me enamoré de un amor Que tiene un corazón, corazón de piedra Tanto le robé, que no me engañara Y nunca valoró mi corazón Cervecita mía, ayúdame a olvidar lo que hago Ayúdame, cervecita mía Ayúdame, ayúdame a olvidarte, ayúdame Una cervecita a tu madre Para olvidarse amarra ¿Dónde está ese corazoncito? ¿Dónde está la bicholita? Caralla, maralla ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante la mano, se liga gonna' se liga Toma la Sasanía Evidu, evidu, evidu believecita mía, ayúdame a olvidar lo que hago Me enamoré de un amor que tiene un corazón, corazón distinto, tanto le roguí que nada me engañará y nunca valoró mi corazón. ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Cervecita mía, ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte, ayúdame. Cervecita mía, ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte, ayúdame. Cervecita mía, ayúdame a olvidarte, ayúdame. Cervecita mía, ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte. Cervecita mía, ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte. Cervecita mía, ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte. Cuando te llamas, que tanto te adoré Durante mucho tiempo, tú me tiras yo por el té Ahora voy a decirte, dejándome de parar Vente de una vez, si amas a otro Vente de una vez, de que no me hagas por ti Vente de una vez, si amas a otro Vente de una vez, de que no me hagas por ti Tú no me quieres, si no me hagas por acercito Se fueron las cámaras Con mi compadre Con la familia de Suiza Bolivia De la familia Barrera ¿Dónde está la familia Barrera? La familia Carita Suelto a otro Y la familia Chico Toma, toma tu chero, toma Toma, toma tu chero, toma Marrón, 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 Marrón ¿Cómo pude amarte hasta perder el arco? Pensando que me amabas, que tanto te adoré Durante mucho tiempo, de que no me hagas por ti Ahora voy a decirte, dejándome de parar Vente de una vez, de que no me hagas por ti Vente de una vez, de que no me hagas por ti Vente de una vez, de que no me hagas por ti SORRIDA Vente de una vez, que no me hagas por ti Vente de una vez, que no me hagas por ti Ahí está gente de Chile, Perú, Bolivia Tanto recuerdo para allá y más sagrado Años maravillosos Y aquí están nuevamente los listos nada más Esa, covari, miran a las arriba ¡Malas arriba! ¡Malas arriba! ¡Malas arriba! Me voy a casar, papá ¡Malas arriba! 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 La gente de la vida es lincolada, chamba es banda, loma Loma, loma, salere, llámate la mano Loma, su rica Loma, su rica Loma, su rica Loma, loma, su rica Toma, toma Toma tus hermosas mamita rica Toma, toma Toma y te tomaré Llorando estoy Sufriendo estoy Por tu cariño Por tu amor A tu lado era muy feliz Y correspondido Qué triste es su amor Cuando se va Dímelo Amor de mi vida ¿Dónde estarás? Amor de mi vida ¿Cuándo volverás? Amor de mi vida ¿Dónde estarás? Amor de mi vida ¿Cuándo volverás? Y a mí la canción Mi negrito compadre Sola, por favor A pedido del pasante Que negrito, por favor Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Llorando a la galera Los filhos en x2 Taylor de mi vida ¡Ay, ay, ay, ay! Mi negrito, por favor Ay, 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 ay! Muy negrito, por favor Ay, 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 ay! En el rango de la madre Marino, por tu amor, a tu lado era muy feliz, salud y correspondido Qué triste es su amor, cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? 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 Orgullosos, lideros, trabajar a la mina es más sacrificado Orgullosos, lideros, trabajar a la mina es más sacrificado En los cerros nevados demasiado luchamos Porque nuestro trabajo no es muy duro Así como trabajamos también nos divertimos Los vinos de la cebada salimos a tomar Mineros, salud Minerosos somos, orgullosos, lideros, trabajar a la mina es más sacrificado Minerosos somos, orgullosos, lideros, trabajar a la mina es más sacrificado Minerosos somos, orgullosos, lideros, trabajar a la mina es más sacrificado Minerosos somos, orgullosos, lideros, trabajar a la mina es más sacrificado Minerosos somos, orgullosos, lideros 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 Minerosos somos, orgullosos Minerosos somos, orgullosos, lideros Y este vuelvo, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y otra la gente se ha grabado Con placeros a mis hermanos vineros De Brasito lo repetimos otra vez Gracias Don Meduino, Don Meduino, gracias Pobreta Yola Pobreta Todas a la familia Barrera La familia Barrera, por favor No me han dicho salud por acá ¿Dónde está la familia? Con Torcayo, la familia con Torcayo Ahí está su mancha del pasante Apagado, ¿no? Para que venga, ni sé ¿Dónde está la familia Carita? La familia Carita Es apellido conocido Juliaca y cualquiera de Caritas Por repente por allá La comara y la gente de Cristina Juliaca Ay, ay, ay Mira rinconada Mira rinconada, cuantos recuerdos Para acá ¿Dónde está la familia Valencia? La familia Sucso Sucso Se están durmiendo Qué bonito que se haya en 2022 Como siempre con fe y emoción A San Juan Bautiza En ese bonito Provincia de Franza, Mayo Irohilo Muchas gracias Don Eddy Señora Yolita Hijos Felicidades Para Iboilito Chéry Vamos a hacer Vámonos a hacer Vámonos a Skip Xafáfalres Y nos gritos a Juliacia Braco en coración P Hochigán Aquí son Toma Y un Bill Perdón Pero Te damos ¡Salud, salud! Y tú te vas, ¿qué voy a hacer? Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas? Dime por qué, desesperado estoy y no sé qué hacer Me quedaré solo, llora pa' llorar, me quedaré solo, llora pa' llorar, me quedaré solo Lloro, llorando por la vida, trabajando en la vida, con la familia y un balón Donde todos los solitarios, un banchi de lloro, los balones y los balones, ánimo, los balones Y tú te vas, ¿qué voy a hacer? Amorcito, mi amor, ¿qué te pasó? róstete más, y tú dime por qué, desesperado estoy aquí en octubre y no sé qué hacer Amigos, el gancho en salud. Quedaré solido, llorando, llorando. Quedaré solido, llorando, llorando. Quedaré solido, llorando, llorando. Gracias, compañeras. Quedaré solido, llorando, llorando. Llorando, sufriendo con la vida. Quedaré solido, llorando, llorando. Quedaré solido, llorando. Quedaré solido, llorando. Quedaré solido, llorando. Y ahora, ¡Santia! ¡Se agradece! ¡Lora, Pompá! ¡Su! ¡Santia! La gente de Santia, Perú ... ... ... ... ... ... ... Es así Se nos va a ayudar Se le va a ayudar En el bolígale Y vamos a dar la suerte La bolígale La bolígale La bolígale Seguimos La bolígale La bolígale La bolígale La bolígale La bolígale Y las pensiones, era la mazolidia Seguimos a reivindicar Muévanse, muévanse, muévanse Pero qué lindos son lindas de amor ¿Dónde están las mujeres, amigo? Uno y dos, cinco así con la mitad Uno y dos, levanten la mano a la salida Vamos a la salida Vamos a la salida Ahí, ahí, ahí Le sacó a ti la copa, toma, toma Reivindicil, para ti mujer Qué lindos son lindos Con lindos son lindos Con lindos son lindos Esa chiquilla, chiquilla Me pierda la gente en el ojo ¡Qué linos ojitos! ¡Qué linos ojitos! ¡Qué linos la vieja! ¡Sí! ¡Esa chiquito! ¡Adiós mujeres! ¡No tiene las largas! ¡Chica, chica! ¡Contamos! ¡Qué linos ojitos! ¡Qué linos la vieja! ¡Qué linos ojitos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué linos ojitos! ¡Qué linos la vieja! ¡Qué amor! ¡Qué linos ojitos! ¡A mi reta no está! Uno y dos, y muro la cámara mamacita Uno y dos, caminas para la cadera A la curva y dos, ¿dónde están las mujeres adentro? ¡Arriba las mujeres solteras! ¡Arriba! ¡Ojitos, ojitos! Y muro la cámara mamacita Y muro la cámara mamacita Y muro la cámara mamacita ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aah! Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay Queridos jóvenes solteras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gener Jamalán! demonios solteras! Queridos jóvenes solteras El bello tra最 próximo Queridos лег creentes el bello trajaz Y kesaxi Siquilla, de pie del rato Déjame ser de menino, chiquito Amigo el labio Déjame ser de menino, chiquito Déjame ser de menino, chiquito Bárbara, barrera Déjame ser de menino, chiquito Amigo el cabal Arriba la cerveza Coraz, arriba la cerveza ¡Toma! 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 Con los dos cantamos y de oigo! ¡Qué lindos ojitos, polidos labios! ¡Qué lindos ojitos, es una gata! ¡Qué lindos ojitos, polidos labios! ¡Qué lindos ojitos, a mí me encanta! Uno y dos, sin duda, sin duda, sin duda. Uno y dos, carrera, carrera, carrera. Uno y dos. ¡Linda gente de izquierda, la gente de izquierda! ¡Dónde están los amigos de izquierda! ¡Sandalos, salvando! ¡Y lindos ojitos, salvando! ¡Lindos ojitos, salvando! ¡Abre la cabeza y lindos ojitos! ¡Toma, toma, toma! Esa vueltasita por arriba, ahí, ahí, fila Uno, dos, siete, tres, cinco y uno ¡Sol! ¡Viva, sire, viva, sire! ¡Seguimos a la santa, bolivia! ¡Vuérate, huérate, huérate! ¡Ajú, con chino, chino! ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza para pasarte? ¡Tráigame la cereza para pasarte, por favor! ¡La familia Shuso! ¡Viva, grandón! ¡Aos amigas! ¡Hai, opa! ¡Aos amigas! ¡Hai, opa! ¡A daarina tenai la paz, pasito! ¡Vensel, pasito de jimus! ¡Vensel, pasito de jimus! ¡Os信, pasito de jimus! ¡Para ti de linda, pasillita! Cosas de la vida me asesinan, no pueden evitar mis sentimientos Este corazón lo da por ti, ahora estoy enamorada Paseñita, Bolivianita, Paseñita, no está matando ¿Dónde está mi chorita más alegre de la noche? ¿Dónde está mi chorita más alegre? ¿Dónde está mi chorita? A ver que te suya, deja, 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 deja Paseñita,be fue agarra, cichto, sí ¿Dónde está mi chorita? Ví�, nos tomamos, Нам. ¡Esto pasa de grabar, pasito! Ví�ondern ee yנו, ví�marké así Salud, 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 salud Cosas de la vida me hacen No puede evitar mi sentimiento Este corazón Ahora que estoy enamorado Paseñita, olivianita Paseñita, está matando Paseñita, olivianita Paseñita, está matando ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? Ahí, 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 ahí ¿Dónde está la paseñita, ven? Paseñita, olivianita Paseñita, está matando Paseñita, olivianita Paseñita, está matando Paseñita, olivianita Sí, 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 sí La garganta, olivianita Paseñita, olivianita Paseñita, olivianita Paseñita, olivianita Paseñita, olivianita La barriga, olivianita La barriga, olivianita Pero aurigalita Se acuerce el licuante Paseñita, olivianita Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, ay Salud con la cerveza, saludos a goreír y no Cuácate, cuácate, cuácate Para ti, para todos los mald Akira ¿Dónde está la Valencia? ¿Dónde está la Valencia? Toda la familia Valencia Toda la familia Valencia La gente, la gente, la familia Cuando estalla la familia, la gente, la salud Una madre llora, una madre sufre Lucha en la vida, por los hijos Madrecita mía, ahora yo aquí abajo No te preocupes si te llevas Madrecita mía, ya es nadie Madrecita mía, ya es Madrecita mía, ya es Madrecita mía, ya es Madrecita mía Madrecita mía, ya es Te quiero, te quiero mamita, te quiero, te quiero mamita Te vamos a tomar mamita, la fiesta está rojo Con las hermanas huevas Para las chicas lindas Sí, sin cura, sin cura, sin cura Una voz cantamos solas la luz Una madre llora, una madre sufre Lucha en la vida, por los hijos Madrecita mía, ahora yo trabajo No te preocupes, te llevaré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, no te entiendes Madrecita mía, te lloraré Madrecita mía, ya no 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 lloraré Madrecita mía, lalita 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 mía, la Si quiero, mamita, si quiero, mamita, si quiero, mamita, si quiero, mamita, ¡Ven a Juárez! ¡San! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¿Dónde está la cerveza? ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron ya! ¡Por el de borracharse! ¡Para la familia! ¡La gente es de Charazani, ahí está! ¡Chotos de Charazani, boliño! ¡Para la familia, Suxo Barrera! ¡Para la familia, Suxo Barrera! ¡Ya no hay cerveza! ¡Otra campeonada más, por favor! ¡Para estas choborras! ¡En 24! ¡No, son zanahorias! ¿Dónde está la cerveza? ¡Para la pasante! ¡En el escenario, por favor! ¡Evítenle una cervecita para la pasante! ¡Estamos aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, los amigos de servicio! ¡Tráguemos una cajita para la pasante al escenario, por favor! ¡Los amigos de servicio, por favor! ¡Ahí está! ¡Un voluntario, por fin! ¡Voluntario! ¡Témelo para ti! ¿Dónde está la familia Guanaco? ¡Familia Guanaco! ¡La familia Suxo! ¡La familia Guanaco! ¡Guanaco! ¡Guanaco! ¡Las cámaras! ¿Dónde están las cámaras? ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Fotito, fotito González! ¡Gracias a los amigos de Sonido Luces! ¡Lima, Lima! ¡Para filmaciones! ¡Pida Producciones de la Paz! ¡Tiempo hermano! ¡Por si acaso! ¡Familia Condorcallo, por aquí! ¡Contorcallo! ¡Valencia, Valencia! ¡Dónde está Carita, Carita, Carita! ¡La familia Barrera! ¡La familia Suxo! ¡Familia! ¡La familia Guanaco! ¡La familia Condori! ¡Al año no retornamos! ¡La feta de Cuyo, Cuyo! ¡Al año no retornamos! ¡Otro éxito! ¡Señor más bueno! ¡Ginco, finco! ¡Y esto es! ¡El no! ¡Somos! ¡Iro! ¡Iro! ¡Policias! ¡Díganlo! ¡Ageredete de Chupa! ¡Vuévanse! 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 ¡Vanacitos! 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 ¡Arriba los plazantes! ¡Vanacitos! ¡Venacitos! ¡Vanacitos! 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 Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Ahora tú me dices que te vas de mi lado Y pronto te cansarás Y no te estamos solteras Y no te estamos solteras Hola chicas A ver que estamos todos Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si no te equivocas Pachus afuera Afuera Pachus Seguridad Como diría el chulo chulo La gente de tu estudio Todo tal era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Ahora tú me dices que te vas de mi lado Y pronto te cansarás Si piensas que por tu amor te voy a llorar Salud Y se equivocas Pachus afuera Si piensas que por tu amor te voy a llorar Y se equivocas Pachus afuera Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si piensas que por tu amor te voy a llorar ¿Dónde está la cholita más alegre? La cholita más alegre Solita Ahí, próximo pasante, próximo año, pasante Así, pasante próximo año Pasito borracho, borracho borracho Salud, saludos, sal Sao, gomita, fao, giro, 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 giro Vamancer, vamancer, vamancer Vita, vete, la paz, Fleta, Guamati Para los próximos pasantes, va Para, yo estamos aquí, de nuevo Yo sufrí por tu amor y ella haré por tu amor En mi trabajo pienso en ti, en mi corazón tú es para ser interesada Y tus hermanos no me quieren, mis hermanos no me quieren Dicen que soy un pobre y por eso me desprecias Tu camino es interesante, te busco tu amor Dicen que eres tu bebé, así me desprecias Tu camino es interesante, te busco tu amor Dicen que eres tu bebé, así me desprecias Una y dos Tu camino es interesante, con eso me he ido a trabajar en la vida Oye Edi, compad Edi, con ahorita y hola Ahorita la gente me he ido, lo hemos esperado Lo salto, lo salto, lo salto Lo salto, lo salto Lo salto, lo salto Yo sufrí por tu amor y ella haré por tu amor En mi trabajo pienso en ti, en mi corazón tú es para ser interesada Y tus padres no me quieren, tus hermanos no me quieren Dicen que soy un pobre y por eso me desprecias Tu familia es interesante, te busco tu amor Dicen que eres tu bebé, así me desprecias Tu familia es interesante, te busco tu amor Dicen que eres tu bebé, así me desprecias Tu familia es interesante, te busco tu amor Dicen que eres tu bebé, así me desprecias Tu familia es interesante, te busco tu amor Dicen que eres tu bebé, así me desprecias Uno y dos, cintura, cintura, cintura Uno y dos ¿Dónde están los caminos de Puyo, Puyo? Para la familia Mayua La familia Mayua, los reyes de Puyo, Puyo ¿Dónde está la mancha, los alegres? Levanten las manos a ti ¡Ay, son manos! 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 Lo salto ¡Ay, son manos! 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 ¡Ay, son Comparedos! ¡Ay, son...! ¡Ay, son WITHIN CITIES! Primero, y la Condori ¿Dónde está la familia Condori? Están tomándolo Con los pasados de 2022 Don Edwin, Comarito Ayola Muchas gracias Quiero saludar a los adiós de provincia, muñecas ¿Cuántos adiós ya la provincia, muñecas? A los prestes de 2022 Don Edwin Elvin, Condor, Cayo Y Yolanda, Carita Ahí estamos Comadita Cuídame la platita, por favor Están regalando por ahí Cuídemelo Cuídemelo a todas esas chicas lindas Chicas bonitas Muñecas ¡Seguemos el año! ¡Y dale, dale, dale! ¡Sacado! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Sacado! 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 ¡Y dale, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos por siempre! Las canciones que nunca pasarán Una canción de los novios ¡Levante la gana! ¡Me descasaré! 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 Hace mucho tiempo conocí Un amor que fue parar Poco a poquito la conquiste En verdad nos enamoraron Cada vez que nos encontramos Dos campeonadas separaron Por eso hemos decidido, no hacernos para crecer Me casaré con el amor que me ha, me casaré con el amor que yo ha Me casaré con el amor que me ha, me casaré con el amor que yo ha Me casaré con el amor que me ha, 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 me casaré Hace mucho tiempo cuando se fue un amor que fue parar Poco a poquito la conquiste, en verdad no se la hará Cada vez que nos encontramos, nos están tan a separar Y por eso hemos decidido, rezarnos para no ser un niño Me casaré, con el amor que me haja Me casaré, con el amor que yo haja Me casaré, con el amor que me haja Me casaré, con el amor que yo haja Vamos a ir a la joven, donde están los padrinos, los futuros padrinos Donde están los futuros matrimonios Donde están los futuros padrinos de toros Futuros casodios Casodios, casodios Quien se casa, quien se casa Me casaré, con el amor que me haja Me casaré, con el amor que yo haja Me casaré, con el amor que me haja Me casaré, con el amor que yo haja Pa' la futura monja, pa' la futura monja Estamos en el año padrinos ¿Cuántos se casan? ¿Cuántos se casan? ¿Cuántos se casan? ¿Cuántos se casan? A ver, una vez que nos vamos a ver Una vez que nos vamos a ver Seguimos gozando Quien se casaron Quien... Quien se casaron Quien se casaron Cada día que pasa estoy llorando Yo no soporto más, te espejo el traíz Mis amigos me dicen que tienes otra no Solo te ocupaste, por mi sentimiento Tú me traicionaste, tú me engañaste Tú no me vientas más, dime la verdad Tú me traicionaste, tú me engañaste Tú no me vientas más, dime la verdad Hola familia, con el caño Con el caño, con el caño, con el caño Con el caño, con el caño, con el caño Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Cada día que pasa, estoy llorando Tu meKN Yo no soporto más, te espejo el traíz Dos amigos me di, que tienes otro amor, solo tú jugaste con mi sentir Tú me traicionaste, tú me engañaste, tú no me mientas más Tú me traicionaste, tú me engañaste, tú no me mientas más Tú me traicionaste, tú me engañaste, tú no me mientas más Tú me traicionaste, tú me engañaste, tú no me mientas más Tú me traicionaste, tú me engañaste, tú no me mientas más Originalmente sagrado, ¡Evangelado! 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 Allá acá falta, acá falta, acá falta Los dositos vamos a cañarnos Todos los fotitos pasen para acá Mañana con la gente de Chucuyo, Perú, sagrado Mañana, 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 seguimos en la fiesta de San Juan Pasaba ya con la gente linda también cerquita de Sabadero La gente de Pilcuyo Cuyo, Cuyo, Cuyo Pilcuyo, Pilcuyo Y lave, y lave Pilcuyo Eso es Pilcuyo El veintiocho, ¿dónde son? El veintiocho El veintiocho Seguimos usando Los canciones Los canciones de América Y aquí están Los grandes en el cuarín Son ¡Gruzó! 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 Cada vez que yo lloro, tú te sientes feliz Cada vez que yo lloro, tú te sientes feliz Mira cuando yo estoy sufriendo por tu amor Mira cuando yo estoy llorando por tu amor Cómo duele el corazón cuando se amadera Amorcito te amo, cómo te conozco Cómo duele el corazón cuando se amadera Amorcito te amo, cómo te conozco Vuela, vuela Cómo duele el corazóncito Cómo duele tu corazóncito Edwin, llora, compadre, gracias San Juan de Eloísmo Vuelve a que la balas arriba Y un rival ¡Sarriba! 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 ¡Un rival a la balas! ¡Sarriba! 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 Cada vez que yo lloro, tú te sientes feliz ¡Sarriba! Cada vez que yo supo, tú te sientes feliz ¡Sarriba! Mira como yo estoy llorando por tu amor Mira como yo estoy llorando por tu amor ¡Sarriba! 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 Cómo duele el corazón cuando se amado Amorcito te amado Valencia como tú ¡Como! ¡Sarriba! ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está yo? ¿Cómo está yo? ¡La familia Valencia, Valencia! ¡La familia Marrera! ¡Varera! ¡La familia Carita! ¡La familia Shufo, Shufo! ¡Sarriba! ¡Sarriba! Cómo duele el corazón cuando se ama de verdad, amorcito te amo, tal como te conozco. Cómo duele el corazón cuando se ama de verdad, amorcito te amo. Cintura, cadena, cadena, cintura, sal, sal. Cintura, cadena, cintura, cruza, sal. Muchas gracias a los amigos de Filmaciones y de Producciones de La Paz Tonito está filmando Sonidos Luces Lima, Lima, Lima Papito lindo, muchas gracias Sonidos Lima Lima, siempre estamos trabajando Claro que sí ¿Dónde está la cerveza? Próximamente al lado Perú Sonidos Lima, al lado Perú Pero consagrado Confinimiento Y a seguir en esta vida ¿Qué pasa con el libro? ¿Cómo vale? Para la pasada de 2023 Para la familia, vale Yo que son Un poquito ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la familia, vale! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí están los pedidos! ¡Arriba los pedidos! ¡Eh! 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 ¡Para mecholita! ¡Esta canción! ¡Uca la ley de Eres! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Oh! ¡Estas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ser! ¡Ah! ¡A la macholita! ¡Ah! ¡A la macholita! ¡Ah! 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 ¡Ah la macholita! Lina boliviana, tu cara niñita, levanta temprano para que vayas a la boda Levanta lechera a las pantas grandes, entre cordilleras hasta a la chera solita Bolivianita eres tú, chulita lindana, bolivianita eres tú, chulita lindana Bolivianita eres tú, chulita tu cara niña, bolivianita eres tú, chulita lindana Ahí es Reino Andes, de Sudamérica, bailando acá, unirio a Perú, dos corazones sonidos con la música, levanten las manos arriba. ¿Dónde está mi Cholita? Cholita, Cholita, lechera, Cholita, lechera. ¿Dónde está mi Cholita? Cholita, 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 cholita. Bolivianita, eres tú, Cholita, linda, hermosa. Bolivianita, eres tú, Cholita, bucada, cholita, 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 hermosa. Bolivianita eres tú, Cholita Pucaranea Bolivianita eres tú, Cholita Pucaranea Bolivianita eres tú, Cholita Pucaranea Bolivianita eres tú, Cholita Linda ¡Suscríbete! Para que Somere Yola Som Земela Con esos papitos Toma que gusto Solitas Tómate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro, Juan! ¡Quiste! ¡Comadre! ¿Cómo se llama? Con los amigos de Sonido Lima, muchas gracias. Y la Comadre. A los amigos de SAF. Ahí están, presentes. Doña Elvira Quiste. ¡Comadrito Morata! Al año consagrado. Al año de Reto Ramos nos dicen... La Nueva Pasante. ¡2023! ¡2023! ¡Ahí está! Con la familia Flores. Con la familia... ¡Para el año de Reto Ramos! ¡Sagrado con la familia Álvarez Condori! Confirmado. Comadrito Felicidades. Con la familia Ciudad de Piga y la familia Álvarez. Ya que conocemos ya la carretera. ¡Casero, casero! ¡Listo! ¡Llegamos solitos! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡No vamos, no vamos, se va a sagrado! ¡Para la gente de Charasañi! ¡La gente de Provincia Muñecas! Esta canción... ¡Amantes! ¡Ya viene Amantes! Hay tantas canciones aquí. ¿Cuántas le hacemos? Falta hora nomás. Falta hora, falta hora. Vamos a entrar a esta canción que dice Cucarillo Chani Dímelo Listo, con estas canciones ya Si viene también otra animación Hay grupos que están Otro de Hilo Hilo San Juan de Hilo Hilo Para mis hermanos de la animación Alelí Moquegua Hilo Se va preparando Alelí Hilo de Moquegua Muy bien, atrás Y aquí está Otro y fino Para firmaciones y videoproducciones Sonido Lima Desde el Perú Para Timo Línea Ya Muchísimas gracias No, no, no No, no, no No, no, gracias Y aquí lo oílo Vámonos 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 Los huevos de salado Solo solitos Solo solitos Vino producciones Gracias Vámonos Yo no puedo estar así porque tú me haces Yo quiero estar solito matando mis penas No quiero que no molestes que me voy ignorando No se metan en mi vida, no sabré que hacer Solo, solo, solito, ¿de qué no estar solo con mis problemas? Solo, solo, solito, de qué no estar solo con mis problemas Solito, solito, solito Solito, 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 solito Yo no puedo estar así porque tú, mi amor Prefiera estar solito matando a mis penas No quiero que amas molestes que me ven dolando No se metan en mi vida, no sabré qué hacer Solito, solito, dejéme estar solo con mis brones Solito, solito, dejéme estar solo con mis brones Solo, solito, dejéme estar solo con mis brones Solo, solito, dejéme estar solo con mis brones Solo, solito, dejéme estar solo con mis brones Gracias, gracias La próxima semana de Coloma de Bolivia Con la gente de Tarija Con la gente de Tarija Con la gente de Tarija Muchas gracias por traernos, hicimos lo posible, gracias con esta canción Hasta el año, retornamos Estoy enamorado, no puedo dejarte ver, parece que voy a sufrir, otra vez ya no quisiera Si otra vez ya no quisiera Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a llorar una y otra vez Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a llorar una y otra vez Estoy enamorado, hay mi corazón por ti mi amor Gracias y lo oigo ahora Gracias y lo oigo Esta gente de provincia, Franza, Mago Provincia, Muñeca Levanten la mano Estoy enamorado, no puedo dejarte ver, parece que voy a sufrir, otra vez ya no quisiera Estoy enamorado, no puedo dejarte ver, parece que voy a sufrir, otra vez ya no quisiera Si otra vez ya no quisiera Si otra vez ya no quisiera Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a llorar una y otra vez Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a sufrir una y otra vez Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a llorar una y otra vez Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a llorar una y otra vez Corazón, deja de enamorarte, yo no vamos a llorar una y otra vez Qué tal no lo его我們 a llorar una y otra vez Corazón, deja de enamorarte, yo no vas a divertir, no vas a divertir, de enamorarte de mi amor O勇者, yo no se enき� kör la juanita, yo no voy a ir podarstreames Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Sa fuerte! ¡Viva, vivo! Gracias, Lonely Gracias, señoritas Gracias, señoritas Gracias,윤er faculty A ver un salido A ver mi A ver mi ¡Ven en el listo! ¡Ven en el listo! ¡Ven en el listo! ¡Gracias, Vinay, en el listo! Gracias, y'all.